Bien, bastante bien. La verdad que sí, de descanso se toman la lectura. Nosotros tenemos una sección de libros usados, que ya son leídos, más económicos. Entonces, como que cuando vienen a preguntar sobre libros, ven más o menos los precios en que están, nosotros les recomendamos eso y se llevan los libros de segunda mano. Y más o menos nosotros tenemos desde 600 pesos hasta 3.000. Esos son los libros usados, porque los libros nuevos están desde 5.000 para arriba, dependiendo la editorial. Esa base, sí. Y en los libros infantiles más o menos tienen desde 1.500 para arriba. Y mayormente novelas son las que recomiendan cuando ven en alguna red social o algo de eso. Y en la parte de los juveniles, con las redes, por ejemplo, de TikTok, que recomiendan un montón de juveniles, no hay un libro específico que vienen a preguntar. Y en la parte de grandes, en la parte de mujeres, por ejemplo, está de Florencia Bonelli, Viviana Rivero. Después lo otro que preguntan mucho son los libros de marketing, de empresas, de economía, marketing y empresas. También piden un montón, consultan un montón sobre eso. La verdad, hay mucha gente que te dice hoy en día, no, los chicos con la tecnología han dejado de leer. Y no, no es así. Leen bastante. Es impresionante los chicos, chicos de 10, de 11 para arriba que leen bastante. Y por ejemplo, los libros de youtuber, que son libros de aventura, son atractivos, atrapan, no es una cosa que no se pueda leer, ni nada de eso. Y abre mucho el pensamiento, la imaginación, eso es importante. Los libros de Florencia Bonelli son los que mayormente se piden. Estamos esperando las novedades de ahora de febrero. La verdad, no sé qué va a venir porque todavía no hemos visto lo que van a entrar. Pero lo que están pidiendo es el libro de Harry, del príncipe Harry. Es el que están esperando. Nosotros cuando no está en ese momento el título, lo que hacemos es preguntarle si quieren, los anotamos y los encargamos. Más o menos tarda una semana en llegar y cuando llegan les avisamos. Eso está abierto, que pueden venir. Nosotros estamos de 8 a 1 y de 4 y media a 8 y media, de lunes a viernes. Y los sábados de 9 a 1.